Buenos días, buenas tardes, buenas noches en la hora y el lugar desde el cual se atraviesa el informativo la vacuna. Expresiones de la realidad que afronta la humanidad, no tan nuevas, ganan la primera plana mundial, entre ellas la crisis ambiental. Lo ocurrido en la Glasgow Climate Change Conference o COP26 ha sido evidencia. Se trata de una realidad compleja que engloba causas y efectos evidentes en la que miles de jóvenes, que saben que en medio de todo ello se define su posibilidad de vida digna, se movilizan para exigir cambios en el rumbo de la sociedad global. Esta realidad, donde vida y muerte se contraponen, evidencia que aún la humanidad tiene esperanza, que puede sobreponerse y es así porque existe voluntad de lucha. Veamos los informes que le traemos en esta emisión de la vacuna. Primero, COP26, superficie y transformación. Segundo, agronegocios contra el clima. Y tercero, el rechazo al empleo, expresión de la crisis, luz y esperanza. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. La juventud movilizada en Glasgow, en UK, lo tiene claro. Los poderosos del mundo, tanto los millonarios propietarios de multinacionales dedicadas a diferentes negocios, pero en su mayoría causantes de altos niveles de contaminación, los jefes de Estado, como los presidentes de los 100 países presentes en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, conocida como COP26, así como los ausentes, no realizan lo que la naturaleza le demanda a la humanidad para no continuar avanzando hacia el precipicio. Las excusas para que eso sea así no dejan de presentarse y acuden a diferentes argumentos, tanto económicos como políticos, culturales, sin aceptar la realidad. Ninguna potencia en particular está dispuesta a reducir sus niveles de crecimiento económico para garantizar el bienestar de la humanidad. A su entender, primero está su lugar en la geopolítica mundial. En ese detalle se evidencia el porqué de los incumplimientos de los compromisos contraídos en anteriores cumbres y el porqué continuarán los incumplimientos de todo orden, pese a lo que digan en sus discursos de buenas maneras, en los que lo políticamente correcto siempre sobresale. Es así como podemos ver por qué el presidente de China no asistió a la cumbre, ni Putin, aunque Biden, el presidente norteamericano, sí hiciera presencia. Al tiempo que en Glasgow llamaba a luchar en contra del cambio climático, en Nueva York llamaba a prolongar y multiplicar la producción de carbón y petróleo. A lo mejor los que tienen más de 60 años no creen que a lo mejor vivirán en el 2025, pero los hijos, los niños, nos están pidiendo que les ayudemos. Que Glasgow va a ser un histórico punto de cambio en lo que ocurrirá. Una farsa. La supuesta lucha por la vida en todas sus manifestaciones esconde lo que está debajo de los ojos de los más de 7 mil millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. La disputa entre dos imperios. El uno por ganar la primacía mundial, el otro por no perderla. Acompañados a uno y otro costado por aliados de distinto tipo y con diferentes prioridades. Y mientras esta es la tónica, nuestras sociedades seguirán sometidas a un modelo de desarrollo contrario a la vida que con sus gases nos ahoga y genera diversidad de enfermedades curables o terminales. Energías, gases que garantizan la circulación de las mercancías y por su conducto la reproducción del capital. Envenenando el aire que respiramos cada día. Envenenando con sus agrotóxicos todo aquello que consideramos alimento. Enturbiando nuestros ojos con todo aquello que sale de sus chimeneas. Enrareciendo el ambiente con ondas que emiten su tecnología de punta y ensordeciéndonos con decibeles de más que ahogan la tranquilidad en nuestros centros urbanos. Entre unos y otros de estos efectos y sus causantes de fondo, la emisión de gases de efecto invernadero como propiciadores del incremento de la temperatura medioambiental son los más problemáticos y no dan espera a la humanidad. Estos gases deben ser controlados y allí el reto es uno. Cambiar la matriz energética, la misma que le permite al capitalismo llegar hasta donde ha llegado. Para lo cual es necesario crear alternativas económicas y apelar a tecnologías otras. Son estas realidades que permiten entender el grave dilema que encara la humanidad. Las que seguirán ocultando tanto los CO de los grandes conglomerados mundiales como los gobernantes de distintos países que como han evidenciado en la COP26 siguen haciendo negocios, cambiando emisión de CO2 por bonos verdes, haciendo greenwashing, prometiendo y prometiendo sin medidas que en verdad los obliguen y sin parar la deforestación en sus territorios y demás ecocidios que se cometen día a día. Sin vergüenza alguna creen que pagando por contaminar resuelven la grave crisis que enfrenta la pandemia. Las apariencias engañan dicen por ahí y en el caso del cambio climático no es diferente. Estamos presenciando los juegos del poder con cinismo, del más barato y que no alcanza a ruborizar el rostro de personajes curtidos en el arte del engaño. Síntesis del ejercicio del poder por parte de quienes determinan el rumbo de la humanidad y de la naturaleza. Esta es la nota que más sobresale en medio del desarrollo de la COP26, la misma que no logra acallar ni desanimar a la juventud que por decenas de miles le exigió corregir el rumbo, denunciando al mismo tiempo que el problema que ahora afrontamos no es el clima, sino el capitalismo. Una realidad de crisis climática con matices y manifestaciones en el mundo de los negocios, como lo denuncia y exige nuestra segunda nota. Agronegocios contra el clima. En el marco de la COP26 sobre clima, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, dos países con grave culpa por el caos climático anunciaron su nuevo plan para la agricultura y alimentación mundial. Llamado Misión de Innovación Agrícola para el Clima, el plan fue anunciado por Joe Biden el 2 de noviembre. Tiene más de 70 socios entre grandes empresas transnacionales, como Bayer, Basf, Syngenta, Pépsico, junto a la Asociación Global de las Empresas de Agrotóxicos, CropLife, la Asociación Global de la Industria Biotecnológica, Bio, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, Foro de Davos, además de países que le dieron su apoyo como México y Brasil. Los mayores causantes del caos climático y la devastación ambiental, social y económica en agricultura y alimentación ven este plan como un jugoso negocio. Según Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, ya cuentan con inversiones por 4 mil millones de dólares para relanzar el concepto de agricultura climáticamente inteligente. Se refieren ahora a una nueva ola de digitalización, alta tecnología y robotización agrícola y de distribución alimentaria a semillas, animales y microorganismos transgénicos, producción de carne sintética en laboratorio, así como mantener el alto uso de agrotóxicos, pero administrados con plataformas digitales e inteligencia artificial. Esta batería de nuevas tecnologías digitales, robóticas y biotecnológicas, apuntan a consolidar la pesada entrada de los titanes tecnológicos, como Microsoft, Amazon, Google y Facebook en agroalimentación, en acuerdos con multinacionales de agronegocios como Cargill, Bayer y John Deere, para lograr mayor control de las actividades de las y los agricultores y trabajadores, así como una visión panorámica de territorios y recursos desde sus drones y satélites. La red global Climate Action Network, que reúne a 1.300 organizaciones, le otorgó a este proyecto el premio Fósil del Día, que se entrega en la COP26 a quienes aumentan el caos climático o impiden enfrentarlo. El texto que acompañó el irónico premio expresa, creía Joe Biden que, no nos daríamos cuenta de que es un ardit para reformular la agricultura industrial y las tecnologías disruptivas como acción climática. Está clarísimo que es todo lo contrario y va en contra de cualquier principio de justicia, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Este regalo de Biden a la COP26 es parte de una estratagema para excluir a los agricultores de la agricultura y sustituirlos por robots, semillas editadas genéticamente y aumentar las ganancias en tecnología para sus compinchas de Silicon Valley. Paradójicamente, el proyecto Misión de Innovación Agrícola para el Clima, en el que se ha embarcado por ejemplo a México, sin consultar alas y los campesinos, intenta hacer creer que va hacia un sistema agroalimentario con menores emisiones de carbono. Por el contrario, además de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por el alto uso de agrotóxicos derivados de petróleo, de metano y otros gases causados por los fertilizantes sintéticos, las actividades digitales, la captura de datos, almacenamiento y procesamiento en nubes informáticas, además de generar mayor dependencia de los agricultores, demandan una monstruosa cantidad de energía. Por ejemplo, informa el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, organización sin ánimo de lucro, que Bayer Monsanto presume tener actualmente más de 69 mil millones de datos tomados de sus aplicaciones agrícolas, por cuyo uso cobra a los agricultores, aunque se apropia de su información. La empresa estima que los sensores en equipos de cosecha recogen hasta 7 gigabytes de datos por hectárea. Un cálculo aproximado indica que para ello, solo en campos de maíz en Estados Unidos se gastaría 3.300 millones de kilovatios por hora, es decir 3.3 teravatios por hora, equivalente al consumo anual de electricidad de una nación como Senegal. Y esto es solo una empresa, actualmente todas las transnacionales de agrotóxicos, semillas, fertilizantes, maquinaria, junto a las grandes tecnologías, venden sus plataformas digitales agrícolas. A todas luces, la misión de innovación agrícola es una nueva forma de empeorar el grave caos climático y de paso minar la soberanía alimentaria, algo totalmente contrario al supuesto espíritu de la COP26, convertida, como otras que le antecedieron, en un gran salón de negocios de las multinacionales y diversos gobiernos de todo el orbe. De esta manera, la vida, la tierra, el medio ambiente, siguen sujetas a un débil hilo que cada día deja ver con mayor claridad, que sigue fracturándose. Nada nuevo ni prometedor para nuestra salud y vida en general, promete el Plan para la Agricultura y Alimentación Mundial. Seguiremos ingiriendo más agrotóxicos, producto de lo cual enfermedades de distinto orden continuarán cubriendo nuestros organismos, al tiempo que la tierra se resentirá aún más, dejando de producir cierto tipo de minerales, oligoelementos y otros componentes químicos sustanciales para nuestra existencia. Los gases de efecto invernadero también proseguirán su escalamiento. ¿Qué sucederá con la vida, con su calidad? Todo parece indicar que nada bueno. Y así lo entiende en otro plano y como una primera enseñanza y aprendizaje de la pandemia por COVID-19, millones que con su fuerza de trabajo garantizan la producción y circulación de todo tipo de mercancía y que ahora se niegan a regresar a sus puestos de trabajo. Una realidad retomada en nuestro último informe en La Bozera Dulcibeck. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace más de un mes que estaba ausente de este programa de Desde Abajo. Estuve haciendo un viaje de poco más de un mes en España. Los tres territorios más politizados del país, que son el País Vasco, Cataluña y Canarias. Los tres que se opusieron en su momento cuando hubo un referendo hace treinta y pico de años al ingreso a la OTAN. Y Cataluña y el País Vasco, que luchan por su independencia, con una importante cantidad de presos políticos. Y Canarias en una situación distinta, pero que, según la militancia más comprometida, de izquierda plantea que vive en una situación colonial. En medio de este viaje, el primer viaje que hago durante la pandemia, con QR, con vacunas, con PCR, con declaraciones juradas. Debo decir que no hubo demasiado atajo en los aeropuertos, por lo menos en los que yo estuve. La situación en Europa es como de normalidad. Los espacios cerrados hay máscara, pero los espacios abiertos hay aglomeración, hay festejos, hay abrazos. Y la situación es, diríamos, si no se supiera lo que está pasando, casi normal. En América Latina es distinto, pero la situación se va aflojando poco a poco. Lo que no se va aflojando es la crisis mundial. Por un lado tenemos un alza impresionante de los precios. Los fletes se multiplicaron por cuatro en el mundo, o sea, el transporte de mercancías. Productos como el magnesio, que son importantes para la fabricación industrial, también se multiplicaron por cuatro. El precio del petróleo está en 85 dólares el barril y sigue subiendo. Hay escasez de productos. Algo difícil de explicar por qué, ¿verdad? Acabo de leer que hay en China cortes de energía y el gobierno chino aconseja, comillas, almacenar productos básicos, cierre de comillas, por la escalada de precios y la crisis de suministros. Hay una crisis profunda en los suministros. Hay países como el Reino Unido que han tenido durante semanas las estanterías de los supermercados, que siempre están abarrotadas, muy raleadas, con pocos productos. Solo en Europa faltan casi medio millón de camioneros, o sea, personas que se retiraron del trabajo cuando el encierro, pero que no volvieron. Y solo en el Reino Unido faltan un millón de trabajadores. Algunos lo atribuyen al Brexit, otros lo atribuyen a otras causas. Lo cierto es que la mano de obra, que siempre fue abundante, hoy escasea. En un solo mes, en agosto, la Oficina Estadística de Estados Unidos detectó cuatro millones de personas, el tres y pico, casi el cuatro por ciento de la fuerza laboral, que dejaron sus trabajos. O sea, no que fueron despedidos, que abandonaron el trabajo. Desde abril a hoy, son veinte millones de personas que dejaron el trabajo. Entonces, me parece que está pasando algo en el mundo. Según el premio Nobel, el economista, progresista Paul Krugman, estadounidense, columnista de varios medios, en una columna en Folia de Sao Paulo, acaba de decir que, en su opinión, durante el encierro, muchos trabajadores percibieron que podían vivir sin ir a ese trabajo esclavo, a ese trabajo asalariado, que en realidad es un empleo mal pagado, con patrones o capataces o jefes despóticos, lejos de casa, y que podían vivir de otro modo. Eso dice Paul Krugman. Percibieron que tienen trabajos desastrosos. Vladimir Lenin le llamaba a esto la esclavitud asalariada. El empleo asalariado le llamaba esclavitud asalariada. Y claro, cuando se corta abruptamente y te mandan a tu casa en plena pandemia con un subsidio, dices, bueno, estoy en mi casa, tranquilo, no puedo ver a los amigos, no puedo hacer lo que quiero, pero no tengo que ir a esa esclavitud. Entonces, al parecer, hay un porcentaje de personas, sobre todo jóvenes, y personas que ya están en la edad para jubilarse, que adelantan la jubilación aún recibiendo menos, pero diciendo, bueno, tengo esto, pero estoy tranquilo. Entonces, aquí también se imponen algunas reflexiones, ¿verdad? Se impone una reflexión primera que la plantean muchos intelectuales, entre ellos John Holloway y Silvia Federici. ¿El trabajo asalariado, el empleo asalariado, dependiente de un patrón, es la forma o el camino de la emancipación? ¿Verdad? Es muy interesante pensar esto. De hecho, muchos jóvenes, muchas personas en el mundo hoy, optan por empleos que le demandan muchas horas de trabajo, como a los compañeros desde abajo, ¿verdad? Pero que no tienen un patrón pisándolos encima, que regulan sus tiempos de trabajo, que trabajan entre compañeros, amigos, y cada vez hay más personas en este tipo de empleo, ¿verdad? Entonces, me parece que es un tema a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? Meterse en una empresa, con un jefe ahí, con un salario que puede ser mejor que si estoy en la informalidad, pero en una cárcel. Entonces, yo creo que la pandemia ha llevado a mucha gente en todo el mundo a pensar, a reflexionar, a decir, ¿vale la pena ir a este lugar a trabajar lejos? Amasado en el transmilenio, ¿verdad? Apretado que sales del transmilenio como si hubieras pasado por una centrifugadora de esas de la ropa, ¿no? O sea, ya llegas cansado al trabajo, te machacan en el trabajo, tiempos, 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 un ratito para comer, otros minutos para ir al baño, cuando hay, y después volver a casa otra vez amasado en el transmilenio, y llegas a tu casa ya a tirarte en la cama después de 12 o 14 horas desde que saliste hasta que volviste para que al final de mes tengas el dinero justito o te falte para llegar a comprar lo que necesitas. ¿Vale la pena eso? ¿O vale la pena quedarte en casa, hablar con amigos? Bueno, ¿qué hacemos? Pues capaz que unas empanadas, que una comida para vender, o otra cosa. Este es un momento interesante para reflexionar. ¿Qué queremos de nuestras vidas? Sin duda, conseguir un empleo en una multinacional para muchos sigue siendo tentador, ¿verdad? Pero para otros empieza a ser un camino peligroso, un camino de esclavitud, un camino de estar en unas relaciones sociales de jerarquía, siempre sometido, siempre abajo, siempre aplastado o aplastado. Y creo que vale la pena pensar esto, ¿verdad? Quedarse en el barrio, no digo en casa que siempre es un problema, pero quedarse en el barrio, en el entorno, con las amigas, los amigos, juntarse para hacer lo que queremos hacer y ver por dónde vamos. Ver si podemos hacer un microemprendimiento, aunque luego fracasemos, porque la mayoría fracasan para buscar otra alternativa. Yo sospecho que en Colombia, en Chile, en Ecuador, las revueltas que ha habido, que no han terminado del todo, pueden ser también un incentivo a que la gente piense, a que la gente reflexione, después de casi dos años de pandemia, después de este brutal encierro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a las mismas? ¿Vamos a seguir peleándonos entre nosotros para que un patrón nos tire una migaja de empleo, o vamos a buscar otros caminos? Yo no tengo la solución. Yo tengo la fortuna de que hace muchos años decidí ser periodista, fui freelance y sigo siendo freelance mucho tiempo, colaboro con cinco, seis, siete medios, los que puedo. Otros colaboro militantemente, como con Desde Abajo, no por un dinero, pero vamos buscando alternativas, vamos buscando caminos. Las veces que tuve un trabajo asalariado fue en una cooperativa, una cooperativa que se llama Brecha, que la fundó Eduardo Galeano, y donde nos relacionamos en esa cooperativa periodística, más o menos horizontalmente, y regulamos nuestro tiempo de trabajo. Esta es mi vida, pero no tiene por qué ser la de otras y otros. es una invitación a los jóvenes y a las jóvenes a que reflexionen qué camino les conviene, ¿verdad? Yo si tuviera que volver atrás, elegiría de nuevo este camino de la cooperativa, del emprendimiento, de no entrar a trabajar en el mercado monopólico capitalista o gran capitalista de trabajo. Esto no es la solución para el mundo, ¿verdad? Pero creo que uno tiene un margen para elegir y si uno puede desarrollar proyectos económicos, políticos, porque si yo me junto con otras y otros en el barrio para hacer un pequeño emprendimiento, también estoy haciendo política, ¿verdad? Yo siempre digo, si yo voy a comprar a un mall, a un shopping, es una decisión política. ¿Dónde compro la comida, las verduras, las frutas? En la feria ambulante de todos los jueves, que hay mañana en mi barrio, o en el shopping. Yo elijo en la feria, donde van productores, donde van trabajadores, y aunque uno tenga un poco más de recursos porque tiene empleados, está trabajando en su puesto y él me vende las verduras. Entonces, cada cosa, cada paso que uno da en su vida es una opción política. Es una opción en la cual uno elige con los recursos que tiene, ¿a quién beneficia? Si yo le compro al shopping, beneficio al capital financiero. Si le compro al gran supermercado, beneficio al capital financiero. Si le compro a la vecina de la esquina que vende café y vende arepas, estoy beneficiando a una compañera, digamos, que piense distinto, ¿verdad? Capaz que finalmente esa que vende eso es surivista, pero no me importa. Estoy distribuyendo mis recursos entre personas que trabajan. Entonces, yo creo que todos los pasos que damos, ir a trabajar acá o allá, consumir acá o allá, son decisiones políticas. A veces no hay margen para elegir. Yo si tengo que viajar a Colombia, tengo que subirme a una aerolínea del gran capital. No hay otra. Pero en la cotidiana, en nuestros lugares de vida, tenemos opciones. Y esas son reflexiones que en la pandemia son necesarias y son importantes de realizar. Muchas gracias. Unir conocimientos, capacidades de diverso tipo, recursos de los más diversos, discutir y dibujar en nuestras mentes variedad de asociaciones colectivas y solidarias, aparece como un reto y posibilidad para las y los de abajo. Una vía liberadora para construir una sociedad otra, diferente a la que nos promete el capital. No es un camino fácil de asumir ni recorrer, pero con seguridad en sus vivencias tomará no solo formas de sobrevivencia, sino de gobernanza y con ellas nuevas luces para la libertad. Una realidad y un reto inmenso que debe ser bienvenido, pues es otra manifestación de que en medio de las crisis emergen esperanzas de y para el renacer, proceso para el cual debemos estar bien informados. El trabajador informal está más expuesto al contagio, a la presencia de la pandemia. Por eso digo yo que, independientemente de la pandemia, estamos hablando de una crisis de humanidad. Los mayores sectores alrededor del mundo asumen hacer una transición hacia una sociedad distinta. No podemos volver a la normalidad porque era precisamente esa normalidad la que nos afectaba siempre. Las dinámicas comunitarias que la pandemia ha permitido encontrar otra manera de hacer política, de una democracia directa, de que si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, pues de arriba para abajo no nos van a cuidar. Gracias por ver el video. Este son los próximos equipajes que nos quitáis. ¡No! ¡Cuál es mi怎麼了? ¡No!